¿Quiénes mandan más esta tarde? ¿Quiénes mandan a este pueblo? ¿Los varones o las mujeres? ¿Los chivos mandan? A ver, todos los varones, todos los varones un chiflito. Compa, no me estoy discutiendo cheno, cheno. ¿Quién quiere saber mi nombre? Bueno, compadre, y aquí me dice cheno, cheno. Les saluda a su amigo Chinito Corazón Perú. Hoy acompañando a los amigos de Rony Producciones, la agrupación Marea. Gracias por la confianza de mi persona, a su amigo Chinito Corazón Perú. Bueno, ¿dónde están las mujeres que están brindando la rica cervecita? ¿Le van para la mano? ¡La rica cervecita! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres una buña! ¡No se escucha Nadita! ¡A ver! ¡La mujer es una buña! Parece la primera vez cuando me han decepcionado y igualito era. ¡Tónde está la cervecita! ¡Le van para la mano! ¿Quiénes están tomando más? A ver, ¿quién se sirve más hoy? ¿Quién? 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 A ver, ¿quién me dice salud? Compadre, ¿por qué te bronqueas conmigo? ¿Yo qué te lo he hecho? Bueno, compadre. Hermano, no me digas que tome corneta. No, no. Sírveme un vasito, por favor, papi. Gracias, compadito. Tú no más te preocupas más que una madre por mí. ¡Familia, apasa compadre! ¿Dónde está la familia? ¡Apasa compadre! ¿Dónde está la familia? ¡Apasa compadre! Voy a brindar la sangre de la familia. ¡Apasa compadre! Gracias a la familia. ¡Apasa compadre! Su comisión ha llegado intacto con su cerveza y con cien soles en la mano. Gracias, papá. ¡Apasa compadre! ¡Apasa compadre! ¡Dios mío, eso toma! Pero está rico, hermano, está rico. ¡Qué bonito! ¡Damas y caballeros! ¡La gente más alegre! ¡Va a meter la marchita más alegre! ¡La chica solterita! ¡Levanta la mano! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Levanta la mano a las solteras! ¡A ver! ¿Cómo dice? ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¡Dodititas para mí! ¡Dodititas para... Nadie vi, nadie atrás. ¡Hola, hola, sí, sí! ¡Dónde están los solteritos! ¡Damas y caballeros! ¡Dina! ¡Muy buenas tardes! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Los más cerveceros! ¡Muy buenas tardes, Yunguyo! ¡Reciban el saludo muy cordial de tu amiga Dina Yisen! ¡Gracias a los alferados pasantes! ¡Yo quiero saber! ¡A su adelante, a su adelante, por favor! ¡Quién les manda en Yunguyo! ¡Chammy Santa Cruz! ¡Muy buenas tardes! ¡Hay solteros o no hay solteros! ¡Para que se inspire! ¿Dónde están los solteritos? ¡A ver! ¡No hay muchos solteros, pero... ¡Solteros tenemos cantidad, pero Dina! ¡Pero están casados, sí o no! ¡En la fiesta nomás son solteros! ¡No, no, 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 no! ¡Todos son solteros! ¡Sólo que hoy no hay mujeres solteras! ¡No hay solteras! ¡Piña tu caso, Chinito! ¡Yo sí tengo suerte! ¡A ver, no, no, no! ¡No me puedo quedar así, a ver! ¡Solteras, Levan, pero van a las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Solteras o solteras! ¡Oh, no! ¡Solteras! ¡Bye! Dina, Gisén, gracias. ¡Ahora sí! Por la confianza, el que les salen a sus amigos, Chinito, Corazón, Perú. ¡Vamos, muchachos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Gisén, a la maravoz. Bueno, la gente maravillosa, que está espectacular. ¡Esa batería, sobrino! ¡Levanme los bracitos! ¡Levanme la chela arriba! ¡La cervecita arriba! ¡Vamos a tomar, señores! ¡Díselo! ¡Levanme las manos de aquí para allá! ¡Levanme los bracitos! ¡Románticos enamorados! ¡Para aquí, ahora sí! ¡Díselo! 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 ¡Para ti! ¡Y los chicos, sí! ¡Vale, vamos, vale! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba, Champi, Santa Cruz! ¡Vamos a gozar, señores! ¡Arriba, Yujurio! ¡No aprenden a cerveceros! ¡Que Dios nos ha esperado bastante! ¡Levanme la mano! ¡Y ahora! ¡Mandos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Brasos, brazos, brazos! ¡Toma, toma, toma, toma tu celita! ¡Toma, toma, toma tu cerveza! ¡Y arriba, señores! ¡Y ahora! Quisiera que tú sepas la verdad ¡Díselo! Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que te digas de una vez ¡Y ahora! Tengo esperanzas contigo ¡Levanme la mano! ¡Para en la cara de mi Dios! ¡Vamos a ir! ¡Que tanto daño me agujó! ¡Vamos! ¡Para en la cara de mi Dios! ¡Porque tanto daño me agujó! ¡Por mi corazón! ¡Dice! ¡Ya no me tengas más sufrido! ¡Y ahora, chiquita, y ahora! ¡Porque esta angustia me matará! ¡Me matará, corazón! ¡Ya no me tengas más sufrido! ¡Y ahora! ¡Porque esta ilusión es crecerá! ¡Y ahora! ¡Por mi, chiquita! ¡Dice que será difícil olvidar! ¡Por mi, chiquita! ¡Por mi, chiquita! ¡Por mí, chiquita! Dímelo, tan solo dime, si aún tengo esperanzas contigo, yo pienso que ya no, dime por qué, porque ya tienes tu sobrino, y ahora manos arriba, brazos arriba, cerebesas arriba, ahora me dice, Toma, toma, toma tu cerveza, toma, 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 toma tu chalita, toma, toma, toma tu cerveza, vamos, dile y dice, A veces pienso que vas a decir, quédate conmigo por siempre amor, a veces pienso que vas a decir, quédate conmigo por siempre amor, Me brotan, me brotan, me brotan en mi mente, tu desprecia porque no me quieres, me brotan, me brotan en mi mente, tu desprecia porque no me quieres, Ya no me temo más, más sufriendo así Porque esta angustia y me matará Ya no me temo más, más sufriendo así Porque la ilusión crecerá Después será difícil mirar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil mirar Porque ya he sufrido por amor Baila, va Baila, va Bárate así Bárate así Eso Bárate así Eso Y la dice Le rompe la mano Arriba Le rompe el corazón Arriba Le rompe la mano Arriba Para bailar para gozar Bárate así Bárate así Vuelan bailar Para gozar Arriba Champi Santa Cruz Que diva los carnavales Siguen bailando ¿Qué pasó mamarito? ¿Qué pasó? Ahí tenemos al final Listo Mami un ratito chicos Sobrino Apaga Apaga Jaime Mamar y Laurente Es el nuevo Al final 2023 Una Juan Guardia Jaime Laurente y Sofía Ya no puede caminar Porque no tiene Bailar Jaime y Sofía Son los nuevos Los bandas Alferados Jaime y Sofía Un abrazo grande A los nuevos Alferados Que sigan La música Tómate a los hinchas De Jaime Los hinchas de Sofía Para el año 2023 Ellos son los nuevos Afortunados Así ha anunciado Los Cabezas De Tinca Ahí está Ahí está Su idea Tinta Ahí el recito Y ahora Díselo Sobrino Vamos Ahí está Marcando Cuando quieras Ahí 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 Espera Muchachos Espera 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 Pero Comadre Vente con tu nuevo Alferados No estará viniendo Solo Comadre ¿Hasta qué momento Ha dicho Sí? Comadre ¿Cómo te han convencido? No sé Como llegabas Nosotros teníamos que tocar Muchachos De Inexe Si no No aceptaban A ver La comadre Le trae a su compadre Jálale Jálale Cuidado que el compadre Se escape de medio camino Compadre Antes Preséntala papi Jaime Mamá Y la unente Y señora Una Juan Guardia Compadito Yo me pregunto Para que brindes Con tu nuevo Alferados ¿Dónde está la cerveza? ¿Con qué vas a brindar Con tu nuevo Alferados? En el escenario A la escena Se sube para brindar Yo no sobrino Yo no sobrina Ahí ya está Ya ve Ellos saben Es una experiencia ya Ya están aprendiendo Poco a poquito Yo no tío Ronnie Ok Pero Mientras tanto Antes de poder hablar ¿Dónde está la cervecita papi? Pásame papi Pásame Pásame Yo quiero un brindis De los flamandas Alferados Con los alferados Pasantes Sube papi Sube Sube Si no subes ¿Para qué sirves? Acá nada más papá Acá nada más Ahí nomás Señores Queremos brindis De los nuevos Y pasantes ¿Sí o no? No se escucha ¿Cuántos quieren brindis? De los nuevos Con los pasantes Ahí está Por mayoría de votos Vasito papi Guardamelo Este es el brindis Este es el brindis De los flamandas Alferados Con sus nuevos Alferados Antes de poder Invitar Antes de poder Agradecer Ellos van a brindarse Esta noche Seco Y volteado ¿Ya? Vamos a ver Si son más poderosos Los alferados Pasantes No, no No es hallar Mami Tomar Cuidado con los instrumentos Cuidado con los instrumentos ¡Una Diana! A Lalo Ahora sí No quiero excusas Ahora sí No quiero excusas No quiero excusas Comparitos Ahora sí Vamos a brindar Vamos a tomar Brindis Pasantes Y cesantes Digo Y los nuevos A la cuenta de Tres Dos Uno Salud Los compadres Como dicen Toma 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 No puedo creer que el compadre se le haya acabado Comadres, compadres, ¿a qué hora piensan acabar? ¡Apúrense! Toma una cerveza y todo me da, güey Toma una cerveza y todo me da, güey Toma una cerveza y todo me da, güey Toma una cerveza y todo me da Para eso toma, para eso brinda Para eso toma, para eso brinda ¡Ey! ¡Acho bueno, bueno, bueno! ¿Quién ha acabado en segundo lugar? El compadre, muy bien Ahora es choque de titanes entre dos comadres Una de ellas tiene que ganar esta noche A ver, ¿cómo dice? Toma que toma, que toma, toma 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 Toma, toma, toma rápido Toma, 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 toma rápido Toma, toma, toma rápido Toma, 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 toma rápido ¡Falta, falta, comadre! Claro, como ustedes tienen tiempo, la gente quiere bailar, ¿sí o no, compadres? Ya listo. Póngale mamita. ¡Comadre! ¡Ah, pobre soy! Ahora sí, compañero Flamante Alfirado. Ahí está mi compadre Cristian para agradecer en esta ocasión a todos los invitados que hoy la han acompañado y a la vez a presentar a su nuevo alferado. ¡Adelante, papacho! Ante todo, buenas noches con todos los invitados, familiares, primos, vecinos y todos los que están presentes acá. También está presente la banda Internacional Super Cuellas de Bolivia. Y ya tenemos un nuevo alferado acá para 2023, que es el señor Jaime Mamani Laurente. Y también pedirles, ¿no?, para el año 2023, también acompañarle al señor Jaime Mamani Laurente. Eso sería todo y muchísimas gracias por este acompañamiento. Se les agradece. ¡Y los aplausos! Quizá el compadre se ha olvidado de alguien. Comadrita, quizá se ha olvidado del vecino, de la vecina, del González, del compadre, del primo. ¡Adelante, comadrita! Y a la vez, preséntelo a su nueva comadre. Buenas noches a todos mis compañiantes. Muchas gracias por haberme acompañado en este día. Como ven, ahora voy a entregar el cargo al nuevo pasante, el señor Jaime y la señora Sofía. Muchas gracias por acompañarme y espero que al año estemos todos juntos como ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Y, comadre, ¿para quién es esto? ¿Para mí? Pero, comadre, ponme lo que si es para mí. ¿Qué estás esperando, comadrita? ¡Ay, comadre, ponme con cariño, pero no haces aborcándome, pues! Señor Flamante Alferado, 2023, agradezca por esta preferencia a tus compadres. Haga la invitación para el año, para que lo acompañen en este hermoso, bonito evento que se va llevando año tras año. ¡Adelante con la invitación! Bueno, vecinos, primos, familiares, familia, ahí están presentes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por al Cristian haber acompañado. y al año estamos juntos igualmente. Lo agradezco a cada uno de ustedes que al año estaremos igualmente para esta fiesta, como de costumbre, llevamos años y años que estamos presentes para divertirnos. Sí, bueno, mañana, al año estaremos, como siempre estaremos. Gracias, amigos, vecinos, primos, familiares. Ahí está mi padre, que lo agradezco, está presente. Gracias. Al año estaremos, amigos, vecinos, de otros lugares. Gracias por haber acompañado a Cristian. Igualmente al año estaremos. Gracias. Muchísimas gracias por haber acompañado. Gracias. 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 Comadrita. Quizás se ha olvidado de alguien el esposo. Lo invitaba el año. A cerrar la mesión, comadre, al año bastán. Ráfaga, Tina Pau, Garzonia Morales Es ahorita, no sé María, voy a ver, ha dicho Comandita, haga la invitación para la ayuda Adelante Buenos días, con todos, buenas noches Tal vez pensarán, al otro año Yo quiero que me acompañen todos Este año mi amigo Cristian, mi amigo Giovanna Luis, ahora Ricardo Con todos, yo quiero que me acompañen Muchas gracias, tíos y tías Gracias ¡Los aplausos! ¡Vaya a bailar! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a bailar! ¡Sírvase! ¡Ahora sí! Van a compartir para el tema musical Le dice ¡Vuela, suéltalo! Para los flamantes, el feroz, van a bailarse en el escenario ¡Dice! Para la gente maravillosa que está brindando a la rica Chalita En ese terro espectacular Al parte en medio, al parte en medio Vale, un salido de correa para los residentes de Hilo Donde esta gente maravillosa que está brindando A la rica Chalita En esa terro espectacular Pero apéguense, pues Apéguense, compadres Yo por qué no puedo salir en la foto Si no, compadres ¡Vaya, compadres! ¡Saca, saca la foto! Si no saca la foto, ¿para qué sirve, compadres? ¡Saca la foto! ¡Pero ya! Dice Éxito Para ti Perú Marcando Caballero Caballero Carmelo Dale, papi Arriba el abracito Enzo Rústete ¡Eso! ¡Eso! ¡Muera el abracito! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Vente y salve la gente de cervecera! ¡Que vivan los alberados pasantes! Levanten las manos arriba, levanten las manos arriba Levanten las manos arriba, levanten las manos arriba Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Hoy vengo a leer mi camino, hoy vengo a leer mi sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Hoy vengo a leer mi camino, hoy vengo a leer mi destino Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Y llame los arriba, y llame los arriba 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 Y ya para arriba, para arriba, para arriba. ¡Un, dos! ¡Ojita! ¿Qué pasa? ¡Ojita verde de la boca! ¡Vamos arriba! ¡Y recién voy a bajar! ¡Súper collas, súper collas! ¡Voy, lo, lo! ¡Súper collas! ¡Ojita verde de la boca! ¡Dime por qué estoy llorando! ¡Ojita verde de la boca! ¡Dime por qué estoy llorando! ¡Cuál es mi camino! ¡Ojita verde de la boca! ¡Súper collas, súper collas! ¡Voy, lo, lo, lo! ¡Súper collas, súper collas! ¡Ojita verde de la boca! ¡Ojita verde de la boca! ¡Ojita verde de la boca! ¡A mí me por qué estoy llorando! ¡Ojita verde de la boca! 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 Algunos sonido sin volver a Algunos sonido sin volver a Los alberanos pasantes, señor Cristian, señora Yohana, muchísimas gracias Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba Para la querida, ella te ama, eso Violinas de la vez, y el de más arriba ¿Dónde están los cerveceros? Los bacheleros, ¿por dónde están a ver? ¿Dónde está la manchita más alegre? Arriba A ver Quiero que levanten las manos arriba 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 Parece que no hay mancha más alegre Para las chicas solteritas, ¿hay o no? Los residentes de Hilo ¿Dónde están los residentes de Hilo? Los... Por el fondo, por el fondo Los lobos, ¿quieren, papá? Los lobos ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! Por el fondo, salud, salud Los residentes de Hilo ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! ¡Vamilia Flores! ¿Cómo toman los lobos? ¿Cómo toman los lobos? ¿Cómo toman los lobos? ¡Díselo! Guapilla, Mamani, Compani Guapilla, Mamani, Compani Guapilla Vargas ¡Díselo! ¡Eh! ¡Vivo! Dina ¡Díselo! ¡Royos López! ¡Adi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos haciendo historia ¡Díselo! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, los alferados, pasate! ¡Muy bien, muy bien! ¡Señor Cristian! ¡Señor Antio Valle! ¡Salud, salud! ¡Amería! ¿Dónde están esas promesas que decías que me amaban? Yo te quise y te adoraba, pensando que me amaban. ¿Dónde están tus juramentos? ¿Dónde están tus juramentos? Mira cómo tú me bailas, con respuestas y traición. No te dudes cuando te llamé, porque tú nunca me amaste. Te burlaste y burlaste, acabando con mi vida. No me dudes cuando me llame, porque tú nunca me amaste. Te burlaste y burlaste, acabando con mi vida. Comenten los ruineros del Perú. Los ruineros del Perú. ¡Salud, salud! Ron y producciones. Con la garantía de Ron y producciones. ¡La Vez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, Ixel! ¿Dónde están esas promesas? Que decías que me amabas Y yo te quise y te adorabas Pensando que me amabas ¿Dónde están tus juramentos? Que nunca me dejarías Mira cómo tú me amabas ¿Cómo estás sentida y se va a hacer? Que no te busques, no te amas Porque tú nunca te amaste Te burlaste y jugaste No te busques, no te amas Porque tú nunca te amaste Te burlaste y jugaste Andaba los motivos Para el transporte con Mari Para el transporte con Mari Chile, Lima Para el transporte de Aureste No te busques, no te amas Porque tú nunca te amaste Te burlaste y jugaste Andaba los motivos No te busques, no te amas Porque tú nunca te amaste Te burlaste y jugaste Andaba los motivos Transporte conference Señor Jaime u señora Sol Transporte frandroiken Transporte frandroiken ¡Suscríbete al canal! 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 Las chicas solteritas Solteras, solteras Arriba, solteras Arriba, Chanti, Santa Cruz, Jujuyo Marino, Marino Sombracita, sombracita Para la familia el sol no, por donde salen Llevo, Llevo, Llevo Buena baila Para todos los chiquitos Buena baila Para todos los chiquitos Buena baila 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 Si se te quita el cabrón y te quita mi guaje al mar Si se te quita el cabrón y te quita mi guaje al mar ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba, arriba! ¡Dónde están los varones? ¿De dónde? ¡Barones unidos jamás se irán! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡A ver, para que no se sientan mal! ¡Los varones siempre arriba, sí o no! ¡Que vivan los varones! ¡Que vivan! Pero que vivan más las mujeres, ¿sí o no? A ver, a ver, a ver, las mujeres, ¿cómo dice? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están mis mujeres? Oye, Chidito, páralo, páralo, ¿cómo que tus mujeres? Aquí vas a respetar Así soy yo Ay, 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 seguimos Familia, pasa con Mari Le van para el bracito, señores, vamos Éxito, éxito Dale, sobrino, Eder Alguien es el sobrino ahora Para la familia Mamani Mira, cómo toma sobrino, tío, juntitos Salud, salud Salud, amigos, por el fondo Ay, 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 ahora sí Dina, Dina Vicente Salud, señor especial para el tío y sobrino Sobrino no quiere perdonar a Ronald Ronald está sufriendo Está queriendo llorar Solamente su delito ha sido bailar Para la familia Copani ¿Por dónde están ellos? Salud, amigos ¡Eso sí! Dina, Dina Vicente ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Van a bailar! ¡Van a atrasar! ¡Van a bailar! ¡Ya arriba, ya arriba! ¡Dóme la cintura! ¡Dóme la cintura! ¡Dóme la cintura! ¡Más bonita señores! ¡Y lo cantamos! Destino, destino Pobre mi destino ¡Pobrecito! Destino, destino Pobre mi destino ¡Inspirate! De tanto andaré llorando, de tanto andaré sufriendo Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus engaños, por culpa de tus presiones Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tus engaños, tus traiciones Mi vida se va acabando ¡Qué bonito! Para zarri, para zarri, para zarri Para peir, para gozar ¡Qué bonito! Sabes así, mira aquí se es el ámbito En la puerta de tu casa, lloré amarte En la puerta de tu casa, lloré amarte Por culpa de tus engaños, por culpa de tus presiones Mi vida terminará, mi vida se acabará Por culpa de tu madre, por culpa de tus hermanas Si mi vida terminará, mi vida se acabará ¿Y dónde están los corazoncitos decepcionados? Así como el mío Gloré amargamente en la puerta de tu casa, solito Así como el tuyo, chinito Y eso a ti no te importó ¿Por qué, por qué? Gloré amargamente en la puerta de tu casa, solito Gloré amargamente en la puerta de tu casa, solito Por culpa de tus engaños, por culpa de tus presiones Gloré amargamente en la puerta de tu casa, solito Lóngate en la puerta de tu casa, solito ? Como anoche, como anoche China, como anoche Como anoche los dos estilos Si tú me quedaste en grato, no tienes derecho a buscarme Sabiendo que yo te quería Como anoche, como anoche, como anoche 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 Me decías que ella, ella me corrió Tanto te lloraba, te reías Como te burlaba, algo que llora Sin mi cabeza me decías Que ella era mejor que yo ¿Y dónde están las mujeres? Arriba la mujer Como te lloraba, te reías Como te burlaba, algo que llora Sin mi cabeza me decías Que ella era mejor que yo Y ella era mejor que yo Y a los sobrinos, y a los sobrinos Si te asiento, ella no vuelve más para buscarte Déjame tuerca, somos los que nos quedan bien Si te asiento, ella no vuelve más para buscarte No, 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 yo no sé si tampoco, madre ¡Eso! ¡Famero! 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 ¡Lebón pera! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Famero!..... ¡Sano, chalo, chalo! ¡Famero! 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 Choferecito te manda suerte ¿Por qué corres apresurando sin controlarte? ¿Por qué? Choferecito te manda suerte ¿Por qué corres apresurando sin controlarte? Con cuidado en ganchacuada Vaya al tercera Que a tu lado me va a ir sentiendo Con cuidado en ganchacuada Vaya al tercera Que a tu lado me va a ir sentiendo Que se te viene ¿Y dónde están los choferecitos? Arriba todos los choferes ¿Dónde están los reyes de la curva? A los que les gustan las curvas peligrosas Y la que les gustan los huecos Así como a ti, chinita ¿Cuándo dice? Los huecos y la curva me tiene loco Así como a Edelsino Alias el sobrino Que vivan los alberanos pasantes Señora Cristia, señora Yodana Choferecito te manda suerte ¿Por qué corres apresurando sin controlarte? Con cuidado en ganchacuada Con cuidado en ganchacuada Que se te viene ¡Levanta la maldito! ¡Que viva! Todos los choferes y la machinita Los verdaderos choferes ¿Dónde están los choferes, varones? ¡Salud, salud! ¿Dónde están los que saben manejar? Los chofercitos carreteros ¿Dónde están los que saben manejar? Los que saben manejar a su mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Arriba, arriba! ¡Champi, Santa Cruz! ¡Arriba la cerveza! ¡Jóven, ey! Choferecito te manda suerte Porque corres apresurando sin controlarte ¡Con cuidado en ganchacuada sin controlarte! ¡Con cuidado en ganchacuada! ¡Vamos aote en cero, bienudulando con sonido ¡Y se ve bien bien! ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! Volando te fue Dejándome sola Dejándome sola Cuando otro se fue ¡Ay, mi palomita! ¡Ay, mi palomita! Volando te fue Dejándonos unidos Dejándose unida como otra vez se fue ¡Arriba! ¡Le da pedazo a la ruta de la mano! ¡Arriba! 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 ¡Y un puño! ¡Champi se atabó! ¡Salud! ¡Salud! ¡Fúntelo! 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 ¡Y ahora! ¡Zapate! 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 ¡Rica! ¡Zapate! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bailando! ¡Zapate! ¡Bailando! ¡Renico los Jónex! ¡Renico! ¡Zapate! ¡Zapate! ¡Borracha! ¡Viva! ¡Neya para la gente! ¡No sabe la razón por qué estoy tomando! ¡Borracha! ¡Brendita! ¡Me dice la gente! ¡No sabe la razón por qué estoy tomando! ¡No toco! ¡Porque a mí me gusta! ¡Yo solo quiero olvidarme de ti! ¡Borracha! ¡Brendita! ¡Brendita! ¡Guarapera! ¡No siempre te van a ver! ¡Brendita! 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 Y más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Gente mala y amigosa Solo tratas de hacer daño Su hija que lo haces Y más de ti, más de ti, más de ti Y ahora, le ponte la pala Arriba Le ponte la pala Arriba Le ponte la pala Arriba Oye, qué Suámpate, suámpate, suámpate Suámpate, suámpate Suámpate Míralo, mañera Esa moñera, esa cintura, esa moñera Buendita, 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 buendita Vamos a bailar, vamos a avanzar, vamos a bailar Chachamos, chachamos Baila, no Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Que viva los alberanos pasantes Señor Cristian, señora Ioana Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura pámero, póngate a Cristian Guishovana, bailalo así. Perú. Una cosita muchachos Yo pensé que Bailando iba a sanearme Más me he emborrachado ¿Dónde está Cristian? Cristian, ¿dónde está Cristian? Cristian, ¿qué es bueno para la sed? Cristian, ¿dónde está? Pásame la cerveza, compadre ¿Por qué papi eres así? Bien malvado ¿Qué te cuesta, compadre? Decirme, papi, toma dos chalitas Sírvete Cristian, al que encanta Al que baila Se le seca la garganta Los chicos, no que seamos borrachos Sino Ya estamos cansaditos del décimo tercer día de contrato Ya no da el huevo más Y nosotros no pedimos Que somos casi hermanos Pero hoy día solamente queremos Cristian Hay una machita que me quiere decir salud Que me quiere decir salud No que sea borracho Sino que Ella no da el cuerpo más Si cerveza me desmayo Me da de tembladera ¿Cuánto quiere bailar la música? Chicha, tropical andina del Perú Levanta el bracito Gente más alegre Gente más alegre Gente más alegre Díselo Alguien que me entrega agua Fuego, fuego Fuego Y ya tengo a los bomberos Que el escenario se quema En la falda de agua, compadre Díselo Vamos, sobrinos Oye Oye tus señalitas Y oye mi corazón Sin ti Para ti Chichinas Para la gente enamorada La mano hacia arriba Los niños arriba La mano hacia arriba Para Alex Y su marcha Señor Alex Linda Conegiala Tu sientes sonrisas En la colegiala Te estaré esperando De una esquinita De una compañía De tu casita No puedo olvidarte Quiero tenerla Quiero pensarla Mi colilla Mi dulce amor Díselo Quiero tenerla Quiero pensarla Mi colilla Mi dulce amor Cuántas noches lindas Oye contigo Colegialita Pensé que me querías Y amabas Ay, colegialita Eso sí Cuántas noches lindas Ya pasé contigo No le digas 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 En la colegiala, tú hiciste su risa En la colegiala, esta tardesita Están esperando, de una esquinita Para acompañarte, hasta tu casita Quiero tenerla, quiero pensarla Y coligiala, y dulce amor Quiero tenerla, quiero pensarla Y coligiala, y dulce amor Cuantas noches lindas, fácilmente la regalita Quiero tenerla, quiero pensarla Y coligiala, y dulce amor Quiero tenerla, quiero pensarla Y coligiala, y dulce amor Y coligiala, y dulce amor A que horas te viene Ahí Para ti chiquita Ahí voy yo Y así Venga Y la pala pala arriba, pala arriba La horacita pala arriba No dicen que se vienen por último, también los Los amigos de Chumper Goyas La pavo viria Ya se vienen, ya se vienen ellos, tapín, ¿ya? Unos dos pepitas más se vienen ellos, tapín Para marchar a la noche En el corazón En el corazón Y en el suplaz Y hoy, 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 hoy Miro en mi corazón Seguido De ese Ricky Oye Y arriba Manos Arriba El abrazo Arriba Y la mano Arriba Vuelve Y así Qué bonito Corazón, corazón Que te pasa pues, corazón Corazón, corazón Que te pasa pues, corazón Todo mal no tiene remedio Solo la fuerte no tiene Todo mal no tiene remedio Solo la fuerte no tiene Ay, tu corazón, corazón Todo tiene remedio, ahorita Que no se abra Y no se abra Te amo Corazón 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 Corazón, no Con clarito Irá pa' la pará Arriba, pa' la arregla No lo sé pa' la arregla Móngate a los cerveceros Saludos, arriba de la salida, su alino. Alcune su corazón, que te pasa, querido corazón. Que te enamoración, que te enamoración. Saludos, arriba de la salida, su alino. Saludos, arriba de la salida, su alino. Su corazón, que te pasa, querido corazón. Pediste en mi cuenta, que te pasa, querido corazón. Yo no puedo pérdidas, no puedo pérdidas, no puedo pérdidas. Yo no puedo pérdidas, no puedo pérdidas, no puedo pérdidas. Ya lo siento, ya lo veo, como a mí me he traicionado. Hola Nelly. ¡Rei, da, el gol! Y la van a parar, la van a parar, la van a parar. ¡Para todas las hijadinas! ¿Dónde está la mancha de Elmer Cruz? Luego se viene hijo de nadie, esa porcianazo. ¿Dónde está familia Cruz? ¿Dónde están los hinchas de Elmer? Para Nancy Cruz. ¡Dice! Toda esa mancha de familia Cruz. ¡Hola, sobrino! ¡Dale, compadre! ¡Elmercito! ¿Dónde está familia Cruz? ¡Arriba! Solamente uno. ¡Va, la gente más alegre! ¡Va, la gente enamorada! ¡Vamos, compadre! ¡Dicelo, compadrito! ¡Vamos! ¡Ahora sí, sobrino! ¡Dale, compadre! ¡Chácalo duro! ¡Dicelo! ¡Ehhh! ¡Vivo! ¡Marcando más adentro! ¡Se tiene la super collas! ¡Vamos! ¡Se tiene la super collas! ¡Vamos! 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 Y ahora, la mano arriba, bracitas arriba, la mano para arriba, arriba el orazo Mira que voy desatando en otro día No vi la ciudad mi salta, buscándate mi recall Barachibale mi palabra Ot rígdame una verdad, buahaya te vale mi manga Tocita dame una bola, la llena de mi mano Y arriba la mano, la mano se arriba, la mano se arriba La mano para arriba, la mano para arriba Se viene a super collas de la mamonimia Buena muchachos Así le grita cuando viste Después de mi vida, rezó de insistir Ay, si le grita cuando Después de mi vida, rezó de insistir Se escapó, me se escapó la sidera Buena pala, buena pala, buena pala Muévelo, muévelo, muévelo Y la pala para arriba, para arriba, para arriba Se vienen a super collas La pa' bolivia luego se viene Salen Juvenil Después de ellos, después de ellos Una barranida de ellos Se viene Salen Juvenil Un, dos, tres, arriba El chinerino Para el Veracruz Oye, no sé si nuestro contratista reaccionó nada siempre Nuestro contratista reaccionó nada Yo pienso que no, ¿eh? Levanta y la mano se arriba Levanta y los brazos arriba Levanta y los brazos arriba Levanta y los brazos arriba Levanta, levanta Tú tienes soltera Comí la chita y el camar Busco una perla y llorar Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una isla de altamar Al fondo del bar bajaré Conchita, dame una perla Para llevarle a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarle a mi amada Ay, si, nenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Las horas debes vivir Ay, si, nenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida Vas a tener insistir Ay, si, nenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Las horas debes vivir Ay, si, nenita Ay, si, nenita Cuánto te quiero Eres luz de mi vida Vas a tener insistir Ay, si, nenita Sirena Sirena Lleven a cinco de superpollas La mambo biblia Leñita se viene de ellos Alejo de allí Bonita, bonita, bonita Bonita Quince Y el de más alegre La gente de chalera Para ti, brazóncito O sea, o sea, o sea Buah, buah, buah Ópale Esto es Internacional Marea Se despide con el temita Porque luego se viene a salir juvenil De próximo de Supergoyas Con el temita se despide Internacional Marea Gracias Compárez, en roca Puedes estar avanzando Marciala y unzana Ya Marea se despide con el temita ¡Eh! ¡Vivo! Venga, venga, papá Se lo creyeron Se lo creyeron ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Uno, papi Unito, unito, unito Un temita, un temita, papi ¿No? Una cancacita Tenemos tiempo, papi Tenemos tiempo Comparito Comparito Cristian 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 Si no hay chelita Seguimos tocando No lo bajamos ya ¿Ah? Si, si Venga para arriba Ese cable, asegúrale Cable, cable, mami Cable, cable El cable, el cable, el cable Mami ¡Sanido Láser! Comprueba Comprueba No te preocupes 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 Muy comparito Si no, un A Me un A Comprueba Un A ¡Vala, sí! Allá, allá Allá, allá Allá, allá La arreglaron Oye, tu chiquadita Sonido Láser Sonido Clarito Sonido Líquido Júbete 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 Busco remedio Para olvidarte Que ese remedio Sería la muerte Porque ya va a estar En sufrido Porque ya va a estar En mi horada Ese remedio Sería la muerte Ese remedio Sería la muerte Porque ya va a estar En sufrido Porque ya va a estar De llorar Busco remedio Y ese remedio Sería La muerte Ese remedio Sería la muerte De la historia Santa Bolivia Busco remedio Busco remedio Para olvidarte Y ese remedio Sería la muerte Porque ya va a estar En sufrido Porque ya va a estar En sufrido Ese remedio Buscando el encuentro Ese remedio Buscando el encuentro Porque ya va a estar En sufrido Porque ya va a estar En sufrido En sufrido Busco remedio No lo encuentro En sufrido En sufrido En sufrido Es el remedio La cerveza Borra En sufrido En sufrido Gracias papi Gracias Con los buenos tiempos Con los buenos tiempos Donito Me parece Después En el inmenio De familia papi Gracias Mientras San Martín Los amigos De San Martín Papito lindo ¿De cuánto tiempo? Gracias papá Como siempre No me te molestes tanto Hermano Tengo que hablar Con mi compadre Por favor Ya compadre Vaya Pasa ya Los chicos De Supercollas Adelante muchachos Compadito familia Mamá Y San Martín Gracias papito lindo A los años papi Y papito lindo Papirio Mamá Y San Martín Es mi compadre A los años Ya nos encontramos Con su compadre Y su amigo Chinito corazón Supercollas La Paz Bolivia Adelante muchachos Una parranda Pero de dos horas Luego se viene Salay Juvenida Adelante muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.